Hola bienvenidos nuevamente a su canal cocinando con Lupita Aguilar. Hoy vamos a preparar unas hamburguesas ideal para consentir a los niños este 30 de abril. Los invito a que me acompañen y que disfruten de esta receta. También si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones cada que subamos un video nuevo. Lo primero que haremos será preparar la carne para la hamburguesa. Para eso necesitaremos medio kilo de carne molida, una cucharada de cápsula, una pizca de pimienta, necesitaremos pan molido, sal, un huevo, cebolla y cilantro. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra cápsula, nuestra pimienta, le vamos a poner una cucharada de pan molido, le pondremos el huevo y le vamos a poner sal. Recuerden que la sal es a su gusto. De la cebolla que tenemos cortaremos la mitad y la otra mitad la cortaremos en cubitos pequeños. Nuestro cilantro también lo vamos a picar finamente. Una vez que tenemos todo picado, lo vamos a revolver perfectamente para incorporar todos nuestros ingredientes. Una vez que mezclamos bien nuestra carne, la vamos a probar si está bien de sal, si no, en este momento le vamos a poner más. Está bien, lo único que le voy a poner va a ser otra cucharada de pan molido y lo mezclaremos nuevamente. En total le estoy poniendo dos cucharadas de pan. Una vez que tenemos nuestra mezcla, vamos a poner a calentar un sartén y ahí le vamos a poner manteca. Si ustedes no les gusta la manteca, pueden utilizar aceite. Le vamos a poner nuestra cebolla que nos había sobrado. Una vez que nuestra cebolla se ha cristalizado, la vamos a retirar para poder poner nuestra carne. De nuestra carne tomaremos como si fuera una pelotita y vamos a formar nuestras tortillitas de carne. Y así haremos con toda nuestra carne. Para preparar nuestras hamburguesas, lo que vamos a necesitar es pan para hamburguesa, queso amarillo, unas rebanadas de jamón, tenemos lechuga, jitomate cortado en rodajas y opcional tenemos unos chiles guachinangos cortados en rajitas. Si ustedes prefieren, pueden utilizar chiles en vinagre. Pondremos a calentar un sartén y ahí le vamos a poner un poco de manteca o aceite, como ustedes lo prefieran. Y ahí vamos a freír nuestros chiles. Lo que haremos será poner nuestro jamón. Y aquí pondremos también nuestro queso. Una vez que el queso se ha derretido un poco, se lo vamos a poner a nuestra carne. Aquí mismo vamos a poner a calentar nuestro pan. Y a nuestro pan le vamos a poner la mayonesa. Le pondremos la carne, el jamón y el queso. Nuestra cebolla. Nuestros chiles ya están. Y también le vamos a poner al gusto. Lo pondremos en nuestro plato. Y le vamos a poner su jitomate. Y le vamos a poner lechuga. Y al final le vamos a poner su cápsule. Si ustedes gustan, le pueden poner también mostaza. Y listo. Así es como queda nuestra rica y deliciosa hamburguesa. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.